Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntrolyMover, bienvenidos un día más a este perdidísimo rinconcito de YouTube y Assassin's Creed Origins, aquí estamos Vayek, Senu y un servidor, muy contentos de que os paséis por aquí Hoy en principio damos nuestro primer paso en lo que sería la historia principal, no vamos a quitarnos otro nombre, a ver si puede ser, de nuestro brazo, de nuestra lista y tenemos que cargarnos a Medunamun, estábamos cerquita, ¿no? Lo habíamos dejado más o menos después de recorrer un poquito todo el oasis de Sigua lo entero, que hoy supongo que nos dedicaremos luego a verlo entero y vamos a ir aquí al templo a por él, que bueno, es nivel 5, ¿no? y nosotros ya somos 6, así que no vamos sobrados pero yo creo que podemos ir a por él También tengo curiosidad a ver si hoy, tras dar un pasito en la historia principal, nos enseñarán algo del mundo actual de qué está pasando realmente, de quién está en el Animus viendo esto, o bueno, en Elix, o donde sea que esté pasando esto ver, veremos, ¿no? Vaya pedazo de luna, por cierto, que hace, tú Bonita luna para cargarnos a alguien A ver, eh... bueno, lo primero Habrá que cotillear No sé, ¿no? Habrá que cotillear Porque, claro, este sitio digamos que tiene pinta de estar como que más que bien defendido, ¿no? Ah, vale, ese es el... Está aquí Está aquí al lado ¿No? Este es el... De todas maneras que quiero mirar a ver Porque por aquí supongo que habrá mucha gente Pero no he pensado que estuviera aquí al lado mío, loco Bueno, parece que está dando como una ronda, ¿no? Ah Debe estar haciendo como... Debe haber prisioneros o algo Se ha tumbado a dormir aquí Vale, es que esta debe ser su casa Pero dice que... O sea, parece que decía que quería interrogar a alguien, ¿no? Bueno, eso es que hay que... Es algo que hay que robar Bueno, es que este sitio es... Uy Ese era... Ese era Cora, ¿verdad? Creo Vale, o sea que de noche Claro, claro, claro De noche Lo que pasa es que no me va a dar tiempo, creo Puedo intentar... Vale, espérate A ver si me da tiempo a llegar Acaba de empezar la noche A lo mejor me da tiempo a llegar Antes de que tal, ¿no? Para atacarle igual la idea es ahí Más fácil Bueno, más fácil Está bastante bien rodeado, ¿no? Pero yo qué sé Intentar acercarnos No sé yo si voy a poder hacerlo en sigilo Pero por probar tú Que no sea Bueno, a ver Que tampoco hemos revisado esto Muy a tope Vale Claro Por aquí Igual En cuanto asome En cuanto asome Este colega Me destroza ¿No? Vale, espero un segundo A ver si puedo Sí, parece que tiene su casa O sea, su cama O donde él está durmiendo Y demás Justo al lado Donde están los prisioneros En serio Vale, a ver En este lado de la muralla En principio No hay nadie ¿No? Medunamun No te despiertes Que lo estoy viendo venir Que me voy a acercar Donde estás tú Y te vas a querer pirar Pero ya Sí Huyendo Ni idea Han marcado todo lo que pueda Vale, a ver Aquí creo que nadie Me está viendo ¿No? Vale ¿Puedo caer encima De este tío? ¿Cómo lo veis? ¡Ostras! 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 Bueno, vale Está ahí Me ha visto Lo que pasa es que el colega Nos ha visto como muy Muy a tope ¿No? No lo he matado Vale Ahora sí lo voy a matar Ok El Arconte ha caído El Arconte ha muerto Sí Pero digo que no lo he matado O sea, habéis visto Que saltando Para ejecutar Supongo que por el nivel Que tiene Entiendo No lo he matado Loco Poco espacio Para pegarse aquí Bueno ¿Y tú qué colega? ¿Tú quién eres? Loco Vale El ataque este La habilidad chunga Esta que me daba Ah, me da el Moverme como a toda la leche Buah, hay demasiado espacio Para pegarme aquí Tú Me acabo de quedar Enganchada la pared Además Vale Tú Vale Vale, lo único bueno Del desastre Este que acaba de pasar Aquí es Que no sé si por el nivel Que no sé si por el nivel O por qué narices El tío fue verme Y listo O sea, verme Y alarma instantánea Luego Que al saltar desde arriba Para hacer un asesinato Al Medunamun este Bueno, Medunamun Al este de aquí No lo maté O sea, le hice un poco de daño Pero no lo maté del todo Y luego lo único bueno Es eso Que parece que no se han enterado mucho Al menos por ahora A ver, esto es un recordatorio De tus tareas diarias en el templo Romper el precinto Que lleva hasta la estatua de Amon Encender una antorcha Para andar hacia Amon Encender inciensos a su alrededor Y rezarle una oración Limpiar la estatua de Amon Colocar ropa y joyas nuevas A la estatua Además de las ofrendas Cuando acabe el día Borrar tus huellas Mientras sales Y sustituir el precinto Amon no se enfadará Siempre que sigas estas normas Que los dioses te acompañen El sacerdote No sé qué nombre Super raro Hola Quiero saquear esto Antes de que alguien me vea Vale Se supone que alguien me ha visto Supongo que está en el piso de abajo A ver, lo primero Tú Confirmemos el asesinato Tú Has regresado Voy a hacer justicia Muero con mi obra a medias Tan cerca De dar paso Al gobierno perpetuo De los fuertes Y piros La cámara Nos dará el poder De un dios ¿Qué es Un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? Que Muth Se llamaba ¿No? La verdad es que Las visiones estas Cuando te cargas A los importantes Molan un montón Eso más que el típico Descanse en paz Vale Un recuerdo Una más Una más Vale Eh, eh Bueno Puedo intentarlo Así acertaré a dos Claro Bueno Apunta Tensa ¿Listo? Sí Eh Me has hecho fallar ¿Serás? Gemu, ven aquí Una cueva de hiena ¿De verdad? Sí Sí, adelante Te encantará Hay como 16 hienas Y son muy siniestras La verdad es que Prefiero ir a cazar Con mi padre Tú siempre tienes miedo Eh Eh, eh Vamos a una caza real Muy bien Venga Vale Lo vamos a jugar Ok El oráculo quiere una piel De íbice macho Para la ceremonia Estarás al lado del faraón ¿No, Valle? Eres el Medyai Cuando sea Medyai Estaré al lado del faraón Nunca serás Medyai Eres muy cobarde Eso es mentira Hilo de la cueva de la hiena Calla Ya basta La arena La arena me está quemando los pies A veces hasta prenden fuego Así uno corre más El escenario es impresionante Y este eres Cherinsa ¿No? El que descubrimos El que ayudamos Con su hermano En la cueva de la hiena Vale Llevamos Bueno Armas diferentes Entiendo Pero vale Yema a Gemu Hasta la manada de íbices Aquel que acaba de pasar ¿Verdad? Silencio Haz lo que yo El sitio es una pasada Por favor Es este ¿No? Supongo Lo haremos juntos Esta es mi parte favorita Agáchate Nos verán Si no nos convertimos en Amon El dios que se esconde Si papá Somos los ocultos ¿Ves? Alineo la mano Y los ojos Con la flecha Es la única forma De tirar bien Querría tener la cabeza ¿No le pudiese poner Cien flechas en este arco? Ah vale La marca esa Es que iban a atacar Al íbice este Un águila Vale Quería atacarle Ver la cabeza Eso, eso, eso Desde aquí Le di ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón No duele apenas Vamos a por su piel Llevemos esto al oráculo Antes de que anochezca Un día Quiero atravesar el sol De un flechazo Puedes Pero tu flecha Ha de ser como Senu Imagina Mis flechas son Senu Podría cazar cualquier cosa ¿No decías que querías Ver al faraón de cerca? Si ¿Y si estuvieras Junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo Y futuro Medjay Si Papá ¿En qué consiste ser Medjay? El primer Medjay Era un protector Del faraón Pero ahora hay que Proteger a todo El pueblo de Egipto Y no solo eso También trabajar Por su bienestar ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser Un Medjay de mayor! Conoces todos Los secretos de Siwa ¿Y si de mayor No me convierto en Medjay? Claro que lo harás Eres mi hijo Pero pasó miedo Intentó tener valor Pero a veces cuesta mucho Espera Iremos por aquí Cuando tenía más o menos tu edad Yo también me asustaba a veces Tu abuelo era un Medjay célebre Y él quería que honrase a nuestra familia Cuando le sucediese ¿Sí? Un día Me trajo por este camino En la cima Me dijo una cosa Una palabra Que me cambio ¿Una palabra? Vencía el miedo Supe que podría hacer Todo lo necesario ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos Me mola mucho, tío Me mola mucho Es que me alucina mucho El actor de doblaje El cómo está contando la historia No sé A ver Y tiene pinta que Si decidió que su hijo Estuviera con él Junto al Al faraón Algo No sé hasta qué punto Lo que pasara Se puede echar la culpa a él No lo sé Veremos A ver ¿Qué es lo que decía tu padre? Oh, le va Le va a empujar Bueno, eso O a pedirle que salte Vamos Salto de fe Antes de que Existieran Prácticamente No pienses tanto Salta Sí, papá Uf Eh, créeme Lo harás Claro Lo haré Pues salta Ven aquí No estás listo Puedo hacerlo, papá Puedo ¡Ah! Cállate Pequeña basura Ayuda Socorro Es Chensira ¿Otra vez ayudando a Chensira? ¿En serio? Me llama a mí Vale, a ver ¿De qué va esta de Chensira tú? Soldado Soldado del faraón Me llama Guarda tu arma Y sígueme Dijiste que solo Ibas a hablar con él ¡Ah! Vale, no, no Vamos a ver Vale, vale Pensaba que esto No tendría nada que ver con Lo que pasara Pero sí, sí Parece que encaja, ¿no? Que Chensira Dijo dónde estaba Y por eso Llegaron hasta nosotros Vale, a ver ¿De qué va esto, gente? ¿Qué creéis? ¿Quién eres para darme órdenes? Montón de mierda No hay tiempo que perder Bueno, 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 vaya Me parece Por ejemplo Si me parece mal El tema del Ah, vale, no podía hacer nada El tema del Cambiar de enemigos Cuando los tienes marcados Me parece que está muy mal hecho eso Solo te deja hacerlo como viendo el ratón Vale, pero ¿Por qué me atacan? ¿Por qué todo esto, tú? ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor Fui por las sombras Es Meduramun este Y ahora vamos a ver lo que habíamos visto, ¿no? En la intro Esos flasazos de una especie de De rito O no sé Nos alegra que estés con nosotros, Medjay Es de suma importancia Que logremos acceder a la cámara cuanto antes ¿Y yo qué tengo que vernos? Los acerdotes del templo se niegan a ayudarnos Puede que tengas dudas Debido a tu lealtad Hacia el oráculo Pero te hemos traído a alguien Para que pueda convencerte Ah, nuestro hijo Y todo porque no les dejábamos entrar O tener acceso a A cámara que supongo que esconderá Lógicamente algo de los precursores Vale Vale, entonces lo que vimos no era un rito Sino probablemente como mataban a nuestro hijo Delante de nosotros Sí Y sí, eso es Parece la puerta a una cámara de los precursores ¡Papá! Que no entre nadie ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante Hazlo a tu manera ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte ¿El ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado No pasa nada Papá Necesitan que les cuentes lo de la cámara ¿Quieren saber cómo utilizar esto? ¿Cómo, Medjay? ¿Tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Por lo que dice! ¡No han alertado al faraón! ¡Insiste en que ir de aquí! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él Si la cámara no está abierta cuando volvamos No le verás de nuevo ¡Papá! Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo ¿No? Papá Lo puedo coger ¿Qué? No Gemu, no Nos van a hacer daño Gemu, van a... ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu, Gemu! No, 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 no Ven, ven, ven ¡Se acabó! ¡Habla! Ah, no lo sé Hay que irse ya ¡Le arrancaré el corazón! No, 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 espera, espera, espera No conocerá la otra vida No, no, te lo diré, te lo diré, te lo diré Te lo... No, no, no Intenta ganar tiempo ¿Qué haces? ¡Alto! ¡Es una locura! La serpiente Acepta Tu respuesta ¡Ostras! No,stras... No, no No! ¡Mmm, no! ¡Gemu! 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 indale el corazón ¡Cállate! Bueno, está claro cuál va a ser nuestro objetivo final, ¿no? La serpiente. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! Sí, sí. Sin duda estas secuencias han cambiado totalmente, pero a mejor, a mejor. No sé si todas van a ser así, pero... No sé. Aprovechan para contar mucho más. Tenemos el fragmento del Edén y un nombre menos en el brazo. Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Tenemos cosas que ver aún en esta región. Pero ok. Claro, y debería haber... Reliquia del oráculo. Y el Ibis, Medunamun, muerto. Que debería también, a lo mejor, en vez de centrarme en matar al objetivo, sino haber cotillado un poco la zona antes. Pero bueno, puedo hacer las cosas. Depende. Haz diferentes órdenes y ya está. Vale. Creo que tengo una misión que Amon camine contigo. Cuando quieras irte de Siwa, habla con Jezefa. Vale. Todavía no va a ser el momento. Porque quiero hacer cosas como... Tengo dos puntos de habilidad, lo cual significa que esto lo puedo pillar. Me la quito de encima. Vale. Inventario. ¿Qué sabemos de esto? Porque claro, un característico orbe con curiosas inscripciones. Parece que aunque no pudieran... Entiendo que lo hacían todo a espaldas del faraón. Los enmascarados, ¿no? Aunque no pudieran acceder a la cámara, seguirían con ese plan. ¿Sabrán realmente qué había dentro? Nosotros parece que ni idea, ¿no? Que ni idea de qué había ahí dentro, de qué es esa cámara. Ni incluso ahora, supongo. No lo sé. Vale. Medunamun fue nombrado oráculo de Siwa por Ptolomeo. Supervisaba el templo de Amon, pero en realidad parecía estar interesado en la cámara que hay debajo. Trataba a los aldeanos con brutalidad para desentrañar sus secretos. Valle que lo mató en un ataque de furia. Y totalmente con razón. Que al final, esa es otra. Parece que lo que yo decía, que parecía como que hubiera ido una masacre o tal. Quizá no. Quizá lo único, entre comillas, que hubo fue el asalto de estos enmascarados. Probablemente murieron algunos, pero bueno, sobre todo nuestro hijo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto pasaría algo más terrible en el pueblo en ese momento. Y bueno, lo de que eran espaldas del faraón, pues no lo sé. Quizá no, ¿no? Porque Ptolomeo, a lo mejor no sabía que eran ellos, o lo hacía el faraón, o esto lo hacían bajo órdenes del faraón. No lo sé, ya lo veremos. Vale, esta nada porque nos vamos a mirar cositas. Tengo que... Vamos a saquear tesoros en el templo de Amon. Va a ser lo primero que hagamos, así que vamos para allá. Bueno, miento. De nuevo os miento terriblemente. Vamos para allá, no. Quiero mirar... Por aquí no tengo nada nuevo, nada diferente, ¿no? ¿Verdad? Vale, bueno, tenemos... Jutlandia y Cimbria. Muy rápido, corto alcance. O sea, yo creo que mi arma principal va a ser siempre... Supongo... Una... O una espada normal, o una espada en Oz. Y luego la duda... Espadas dobles me llama la atención. O sea, la duda de mi segundo arma, cuando pueda llevar dos armas cuerpo a cuerpo. ¿Será si pasar a una de estas muy rápida o a una muy muy pesada? Entiendo que voy a ser más de rápidas. Pero bueno, por ahora... Todo esto fuera. Ni siquiera voy a ir a mejorar esta. Al menos por ahora no. Es que no lo sé. Porque depende del dinero que tenga, ¿no? Bueno, miraré. Miraré a ver. Esto no podemos fabricar nada nuevo. Vale. ¿Puedo pasarme por...? Uy, perdón. ¿Puedo pasarme por la tienda...? ¿Cómo sé...? Eh, eh, eh... ¿Dinero...? ¿Vende tus objetos...? ¿Tengo cosas que vender...? ¿Tengo...? Tengo dinero de sobra, vale. Voy a pasarme por la tienda. Voy a pasarme por la tienda y mejoro el equipo que tengo. Y ya está. Así gasto en algo el dinero. Porque comprar cosas en tiendas de primeras... Creo que no lo voy a hacer. Supongo que iré mejorando lo que vaya encontrando y demás. Pero comprar cosas... No sé hasta qué punto lo haré. Ya veré. A lo mejor lo termino haciendo si veo algo legendario que lo venden o algo así. Y a ver hasta dónde se puede alargar lo de mejorar cosas. Porque claro... Supongo que me dejará mejorar un arma todo el rato. A medida que yo subo de nivel e ir subiéndola. Porque va, para cambiar estas tengo que encontrar algo que me guste mucho muchísimo. Entonces, no sé. Quizá comprar algo... Porque parece que hay normales, ¿no? O sea, azules, rosas y... Y legendarias, por ahora, parece. Voy a ir un momento a la tienda a ver qué puedo mejorar. Y si no pasa nada raro... Por la ciudad, vamos. Por el oasis. Nos vemos de nuevo en el templo. A ver si puedo robar todo lo que hay por allí. Por orden de la corte real. Todo aldeano con información sobre el templo de Amón o cualquier secreto que pueda albergar está obligado a informar al respecto. Y están ahí apalizando a uno tranquilamente. Bueno, parece que esto estaba así antes de que hiciéramos nada con Medunamun. Supongo que sigue igual. No cambia nada. Supongo que liar la par de aquí no tiene sentido. Vale. Es una sagrada tarea acatar sus órdenes en todo momento. Lo contrario es traicionar a los dioses. Entiendo que no gano nada, ¿no? Atacándoles, supongo. Por orden de la corte real. Todo aldeano con información sobre el templo de Amón... He pasado por... O sea, he mejorado la espada. He visto... Pues para comprar atuendos, ¿no? Para cambiar nuestro aspecto. Tampoco he visto ninguno... No, los atuendos la verdad es que son bastante caros. Tampoco he visto ninguno que me maravillara. Y la montura, por ejemplo, también por 1500 podría pillar una rara. Creo que hay un caballo. Pero bueno, estéticamente tampoco me parece una maravilla. Ya veré a ver por qué razón tendría yo que cambiar de montura. Supongo que habrá extensiones o lugares donde merezca la pena, ¿no? Porque son muy... Son muy... No sé. Muy, muy... Muy inhóspitos y muy grandes y muy, no sé. Ver, veré. Pero vamos, por ahora... Me quedo como estoy. Habiendo mejorado solo el arma. Esta es la zona de obras... Creo... Que estábamos al lado del tal... Vale, aquí al no estar Medunamun a todo esto, ¿ha cambiado? O... O sea, el nivel de... Vigilancia o... Bueno... Básicamente no veo a nadie. O sea, que... Igual ahora directamente no hay nadie ya. Vale, pues mira. Yo decía que a lo mejor era a lo mejor cotillear igual antes que... O sea, cotillear bien el sitio antes de que te salga la escena de que te has cargado al objetivo. Pero igual no. Porque al cargarme al objetivo... Vamos. O están todos durmiendo... O no hay ni Dios aquí. Venga. No sé. Muy raro, ¿no? Solo hay un guardia. O sea, una cosa es que no haya nada... Ah, vale, que el guardia ni siquiera está aquí dentro, tú. No, está afuera, parece. No sé. Vamos a ver. Voy a tener cuidado por aquí. Bueno, eso o algo no ha... ¿Qué queréis que os cuente? Pero si yo no sé nada. O algo no ha funcionado bien y es una especie de bug porque no hay nada. No hay nadie, quiero decir. No sé. A ver. Yo no he visto a nadie. No sé. No tengo la duda, loco. ¿Podré ayudar a los que están aquí presos? Ah, vale. Puedo ayudarles, eh. Ah, vale, 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 vale. Vale, o sea, que también hay misiones... Bueno, esa no me fijé, la verdad. No me fijé si en el... No, en el mapa no aparecía, ¿verdad? Como... Como misión a coger, ¿no? Como estas, otras de aquí, quiero decir. O sea, que hay misiones también que puedes encontrarte por ahí hablando con gente, entiendo. Sin ninguna marca en el mapa. Vale. Voy... Voy a volver a pillar a Senu porque parece que hay menos vigilancia. Pero algo de vigilancia hay. Pero, bueno, mucha menos. No sé, lo dicho, ¿eh? No sé si es por tema de... De haber acabado con Medunamun y por eso hay menos guardias. Y nos viene bien haber hecho esto, tú. Bueno, voy a marcar a los prisioneros. Entiendo que cerca... No te destripan, no te cumple. Cerca de los prisioneros hay gente. Vale. Este, como lo hemos dejado incapacitado, no me lo puedo llevar. No, no. Yo no me podría llevar un cuerpo muerto. Bueno, vamos a ver si puedo... Ir a por ese otro de ahí. Y, hombre, esta vez no me importaría hacerlo bien, la verdad. ¿Quién anda ahí? A dormir. Si no fuese sacerdote, os iba... ¿Quién está ahí? ¡Malditos seáis! ¿Quién anda ahí? Si no fuese sacerdote, os iba... ¿Estás bien? Magullado y apaleado. Pero me muevo. Escóndete hasta que puedas escapar del templo. Vale, uno menos. Faltan dos. Pues no sé esto. Esto, la verdad, supongo que sí, ¿no? Que se podría haber mezclado. Lo podría haber mezclado incluso con la... Con todo, ¿no? O sea, hacer el robo, la liberación esta y el cargarme a Medunamun a la vez. Que hubiese sido la leche. Pero, hombre, suena complicadito porque probablemente hubiese sido un caos, ¿no? Me hubiesen visto todo el mundo hacerlo, vamos. O sea, hubiese sido más jaleo que otra cosa. Más que sigilo. Vale, aquí parece que era donde estaba el Medunamun y ahora no parece que haya nadie. Y ese es Cora, sí. Es Cora prisionero. Que era el que reconocía... A mi personaje, ¿no? El que reconocía a Vajek. Vale, eso lo leímos cuando estuvimos aquí. Vale. Libera... ¿Qué estás haciendo aquí? Liberarte un poco mucho. Vámonos. Ah, vale. Faltan dos. ¿Los dioses no os perdonarán? ¿Yo qué queréis que os diga? Es que me da ganas, tío. De pegarme un chapuzón aquí, tú. Pide a gritos chapuzón esto. Vale, aquí están los dos juntitos y parece que sin nada de... Vigilancia, ¿cierto? Bueno, también es de noche que igual hay varios que están durmiendo y eso. Venga. Fuera. Gracias a los dioses. Esta locura debe acabar. Escóndete aquí hasta poder salir sin ser visto. Por la gracia de Amun, ya están todos. Perfecto. Vale, pues con esto hecho... Me debería centrar, bueno, en saquear este sitio. Y en robar esas cosas. Así que al lío. Cuando hago el pulso de Animus, entiendo que los... O sea, te enseña los objetos, pero no... Pero no los soldados, ¿verdad? Supongo. Bueno, a ver, quiero entrar en el templo. Tengo guarda... O sea, tengo marcadas... No están marcados los objetos, ¿verdad? Todos. Tengo marcados, quiero decir. Ahora mismo tengo marcados solo... Uno... De tres que tengo... Y realmente tengo marcado aquel y ya está. ¿Esto haces algo? ¿Subes de alguna manera diferente? ¡Hombre! Un clásico. Un clásico donde los haya, tú. Vale, aquí creo que no hay... Nadie, no lo sé. Ha sido a gusto, tú. Como vamos sin brazacos... Puedo ir tranquilo por la vida. Vale, en principio no hay nada... Ni nada que leer... Simplemente vengo a robar. Vale. Cristal de carbono... Dos de tres... Bueno, a todo esto... Este no es... Sí, no, claro. Esta es la sala de... ¡Uy! Hola. Te voy a tener que matar. No sé si... Te habías dado cuenta, pero... Esta es la sala de la cámara, ¿sí? Bueno, y yo tengo el... Vale, dame un segundo. Quiero mirar a ver si... Vale, ok. Si antes lo digo... Quiero mirar a ver si veo... ¿Dónde...? Vale, lo que acabo de marcar... ¿Dónde el ECHER lo acabo de marcar? A los marcas, por favor. Vale, con eso marcado... Vale, está arriba. Es que quiero pillar eso primero... Y luego voy a mirar la cámara, ¿no? A ver si llevando el este... Porque parecía que en el suelo... Obviamente estaba el... El pedestal donde colocar el... El fragmento, así que no sé. Quizá podamos hacer algo en la cámara. Aunque no tengamos ni idea de qué narices... Para qué narices vale. Vale, texto nuevo... Que no he leído. A ver. A los fieles. Recordad coger las ofrendas más valiosas... Del salón principal del templo. Os las habéis dejado demasiadas veces. Vale, voy a mirarlo... Voy a mirarlo... Porque... Porque, 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 porque... Pinta interesante... De caza mayor... Que me sube la calidad... Velocidad de carga... Velocidad de carga... Vale... Cambiamos... Lo quitamos de en medio... Nada... Fuera... Mazas... Mazas y yo... No nos llevamos bien. Vale, voy a mirar entonces... Un momento... La... La... Esta, tú... Estoy pensando si saquearlo a... Lo bestia... Nada, no. Voy a ver la cámara. Quiero entrar otra vez por arriba. Voy a ver la cámara... A ver si podemos hacer algo... Y luego ya... Pues vamos a por una misión... Que esté marcada en el mapa. No sé... Lo dicho, eh... No sé si esta misión de los prisioneros... Ha sido cuestión de este sitio... O si por ahí va a haber gente... Con la que puedas a lo mejor encontrarte... Que te llame la atención de alguna manera, ¿no? Y poder... Poder... Que salten misiones así. Estaría bien... Pero bueno... Con lo grandísimo que es esto... Supongo que no será lo habitual. Bueno... Aparte de malos recuerdos... Vayek... ¿Qué opinamos de este sitio? Tampoco pude ver muy bien el grabado, por cierto. Pero vamos... Parecía bastante claro... Iba a decir... Apenas veo nada... Con la antorcha... Tampoco me cambia nada, ¿no? Pero vamos... Que sí... Que lo que sea... Quizá no lo que tenemos... Porque es esférico lo que tenemos... Pero está claro que ahí dentro hay que... Colocar algo... Vale... Pues esto está visto... Eh... Vámonos... A por... Esto de aquí... Este lateral... Aquí fue donde... Nos pillaron con nuestro hijo... Aquí fue donde cazábamos con nuestro hijo... Vamos a ir hasta allí... Vamos a ver esta zona... Vamos a dar la vuelta al lago... Y ahora en cuanto salgamos afuera... Eh... Pillaré... La montura... Pillaremos al errante... Iremos para allá... Está básicamente... Desde aquí... Aparte... Si le doy... O sea... Si le doy... X... Va solo para adelante... Y si le doy así... No disponible seguir el camino... Es que lo digo porque... Cuando marque un sitio... Igual... O sea... Él ahora mismo está yendo... Entiendo que hacia donde yo digo... Pero claro... ¿Por qué ruta, loco? O sea... Solo por caminos, ¿no? Es que igual me es más cómodo a veces... Dejarlo que vaya así... Así vamos viendo... Sitios... Pero bueno... Podrías ir en dirección... Más recta... Estos es que no los soporto, tío... Estos es que no los soporto... Entonces... A ver... Te voy a dar yo una excusa... Capullo... Toma excusa... A dormir... Y eso que el... El... El ir a automático... Entiendo que no es a ese marcador... Sino... ¿A cuál? Porque no tengo misión, ¿no? O siempre va a la misión... Pero igual van automáticas siempre hacia la misión, ¿no? No a los... No a los marcadores que pongas tú en el mapa... A estos... Supongo... Que no pasa nada, eh... Quiero decir que vamos normal... Pero bueno... Que en alguna ocasión me gustará, supongo... Hacerlo... Vale, esto... Para... Hacerlo en... En automático... Sí, igual un poquito lento sí que vas, ¿no? O sea, entiendo que eres una montura súper básica... Pero aquí mi coleguilla igual que va... Igual va un poquito despacito... Pero bueno... Ahora mismo quiero ver el... No, no... Pasando... Quiero ver el... El entorno... A ver... Último intento... Vale, no he dicho nada... No, no... Pues entonces lo que pasa es que daba una vuelta de la leche... Porque iba solo por caminos, tú... Pero sí que va al marcador que encuentras... Punta Halma... Me nos separaron de nuestro... Chavalín... Saquear un tesoro... ¿En serio? ¿Me ha visto? Bueno, me ha visto... Quiero decir, para empezar... No pensaba que fuera a haber... Enemigos aquí... Pero veo que sí... Vale, supongo que... Cuando está así es que ya... No sé... En cuanto te vea... Agresividad pura y dura, ¿no? A ver si puedo quitármelo de en medio... Oye, vaya pedazo de... Bueno, espérate también... Es que no me he fijado qué nivel tiene este colega, claro... Mira, creo que vamos a descubrir qué pasa cuando morimos... Porque este colega debe tener nivel... Es una deshonra matar presas tan fáciles... Por el daño que hace, quiero decir... Sí, sí, se me va... Mira, desincronización... A ver qué pasa... A ver qué pasa cuando morimos... Simplemente... Volvemos donde estábamos... Más o menos... Carga cerca de la zona y ya... Sin más, ¿no? Parece... No sé hasta qué punto pierdo algo o no... Vale, no pensé que fuera a haber enemigos... Y ni mucho menos alguien... Supongo... Que es lo que pasa cuando sale la calavera... Con nivel tan bestia... Pero... A ver... Nivel del enemigo... Vale, los números que aparecen encima de los enemigos indican su dificultad... Una calavera significa que el enemigo es demasiado difícil... Para... Supongo que el nivel que tengo, ¿no? Vale, la duda que tengo... Ahora mismo es... ¿Puede ser quizá... Una idea... Vale, hay dos... Iba a decir esquivarlos y robar... Bueno, hay dos no... Hay como tropocientos... Y claro, que haya gente de este nivel... Que no sé ni cuál es... Supongo que es porque me sacan mucho y ya me pone directamente calavera... Me hace pensar que lo que hay ahí dentro es bastante guay... Pero lo dicho, ¿no? Lo de matar a gente... Con asesinatos directos, saltando y tal... Eso parece que se acabó... O tienes mucho nivel... O nada de nada... De todas maneras... Voy a... Probar... Voy a probar a ver si como se mueven... Puedo intentar esquivarles... Bueno, intentarlo... Básicamente... O los esquivo o no hay manera... Pero quiero probar a ver... Y luchando parece que no hay manera... O sea, no es posible... Miraré a ver a lo mejor en campo abierto... Defendiéndome con el escudo no es posible... Quizá... Quizá podamos hacer algo... Esquivando... O bueno, o a lo rata, ¿no? O ataco... Me voy... Ataco... Me voy... A ver... ¿Puedo robar a los bandidos? ¿Puedo robar a los bandidos? Vale... Vale, es una posibilidad... No es una opción... Supongo que esto está puesto aquí para que te des cuenta de eso... De la diferencia de nivel... Y yo en principio... Como para lo que venía ya está... Pues listo... Me vale... Mira como cuando quieres y que corres tú... Vale, a ver... ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo... El oasis donde cazamos... Vamos para allá... Bueno, al ir por aquí... No sé si habrá cerca algún otro sitio y alguien quiera ir antes... ¿En serio? ¿Ese es el camino que quieres seguir para ir para allá? No sé... Bueno, lo del automático ya tengo yo que... Ya veré a ver cómo... Cómo va... Y bueno, también tiene que... Claro, tiene sentido que aquí el colega... Corra más en... Espacios abiertos, ¿no? Guarida de íbices... Vale, hay objetivos en... O sea, en todas las ubicaciones... Por lo que veo... Va a haber un objetivo... En algunas será cazar... En otras será otra cosa y demás... Y supongo que la misión aquí es... Cazar a... Uno cualquiera o al jefe... O al... Como hice en el recuerdo, ¿no? Aparte estamos cerquita ya de subir de nivel... ¿Puedo...? ¡Y! Se me ha escapado... Supongo que también puedes atacarles a cuerpo a cuerpo, ¿no? Mata al animal... ¿Cómo puedo saber a cuál? Te dice la zona, lo que puedes cazar y tal... Pero para cumplir la misión... ¿Cómo sé cuál de ellos es? Vale... Simplemente porque lo busco con... Lo busco con Senu y... Y ya sabemos a quién tenemos que cazar... ¿A esta distancia creéis que...? ¿Cómo lo veis? Como que no, ¿no? Pero ahora ya... No... Esta distancia es demasiada... Supongo que tiene que aparecer el punto rojo... Como mínimo... ¿Puede acabar... Desapareciendo? ¿O simplemente se separa y luego vuelve? Ahora veremos... Pero bueno, que para matar... Entiendo que mínimamente... Que aparezca el punto rojo, ¿no? Supongo... ¿O bar? ¿En serio, tío? O sea... Vale que no aparezca... Pero estoy al lado, ¿no? Vale... Replicación completada... Vale, me gusta eso también... Que en cada sitio haya... Cosas un poquito... Diferentes... Supongo que habrá... Cacerías mucho más difíciles y estas cosas... Pero me mola, me mola, me mola... Así no me aburro, tú... Cosas para hacer a patadas... Vale, tenemos un punto de habilidad... Lo gastamos en algo, tropa... Obtienes XP por matar... XP, bueno... Puntos de experiencia por matar enemigos con herramientas... Tardos envenenados... Vale... Cosas que ahora mismo... No gasto, no tengo... Paso del tiempo... Los asesinatos otorgan... Siempre que no te detecten... Es que quiero esta... Así que nada... Quiero esa... Nunca voy a conseguir jugar bien... A ese rollo... O sea, a ese ritmo... Pero... Me vale... En serio... En serio... He estado en sumamente vagoncio... Que tengo que ir yo hasta allí... A ver... No pasa nada... Disfruto de la arena... Pero... Vale... A ver... Más... De... Otro sitio... Vámonos... Y habrá en principio... Camellos y caballos... ¿No? Ubicación... Guarida de hienas... Vale... Y en la guarida de hienas... Hay... Algo... O sea... Hay alguna misión de cazar alguna hiena... O aquí, por ejemplo, no hay... Mata animal... Vale... Sí... Entiendo que siempre donde hay animales... Es matar un animal... Vamos a ver... ¿A quién hay que matar? Vale... Ya tenemos fichado aquí... O llenas... Podéis ser menos o algo, eh... Vale... Ya hay un tesorillo también... Vale... Vamos... Justo desde altura... Yo creo que sin problema, ¿no? A ver... Desde aquí arriba... Desde aquí arriba... Bueno, y también... Claro, entiendo que la puedo matar... Por el nivel que tengo de... Yo y... Mira... Ahora... Yo y el... Y el arma... Uy... Que vienen... Venga... ¿No veníais como muy a lo bestia? Todas juntitas... O sea... Aprovechar a cargarnos aquí... La media población de hienas de la zona, loco... Bueno, espérate... Porque... Igual... Me van... A rodear... Bueno, pero... En principio no tengo que temer nada... Por tema de nivel... Pero bueno... A ver si metemos la velocidad y apareces... O la velocidad esta es... Bastante la leche, eh... Vale, un arco depredador... Y un texto... Al oráculo Medunamum... Yo... Eh... Cezemonec... El nómada... Seré tus ojos... Rezo para que goces de buena salud... Día y noche... Y siempre te bebedecederé... Sigo espiando... Y me atrevo a soñar... Con que los cobardes que huyeron de Sigua... Sin rendirte tributo... Sean desenmascarados cuando los atrape... Te pido que envíes cazadores... Para... Eh... Que... Cazadores... Que para librarme de las bestias... O para librarme de las bestias... Que hay cerca de mi campamento... Son una molestia... Rezo a diario para que el oráculo verdadero... Traiga buenas cosechas... Y gozo a todos, Sigua... Que Amon nos acompañe... No hay cadáveres, ¿no? Digo, igual al tipo este... O a los colaboradores estos de... De Menudamum... Se los cargaron las hienas... Que bueno... Viendo que están asentadas aquí... Parece, ¿no? Vale, un poco de... Chapuzoncito... Entiendo que por aquí no hay ningún cocodrilo... Vale... Algo más... Aquello... En principio creo que no es accesible... Ya veré... Cuando... Me active lo siguiente... Que es lo de largarme... Aquí fue donde empezamos, ¿cierto? Creo... Recordar que sí... Vale... Hay más establos... Vale... Vamos... Es que... Quería mirar... Vente... Quiero mirar a ver si puedo... No hay ningún barco por aquí... Para ver si puedo navegar ya directamente con cualquier cosa... O sea... Nadar por todo el este... Como que no... Pero... Si hubiera alguna barca... Vale... Voy a ir a por esa barca... ¿Esto qué? Muy profundo... Vale... Si es muy profundo... Me tira... Es ok... Vale... Voy a ver si puedo pillar esa barca... Para... Para ver cómo va el tema de navegar... Y la duda que tengo es... Eh... Si... Todo el escenario... Que va a haber aquí y en todas las regiones... Que no... Que no hay nada que te... Vale... Es que ya empiezo a haber cosas flotando... Y ya no sé si son... No me deja... No me deja bucear aquí... No sé si son cocodrilos o... A ver... ¿Puedo subirme? ¿Esto hay alguna manera de que yo lo... Tal... Vale... 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 Que eso... Que todas las zonas que hay... Sin nada que te marque... Que no sé si... Si en algún momento algo te llevará para allá... Si voy yo por mi cuenta a explorar por ahí... Zonas del mapa... Habrá algo... Que... Que poder descubrir... O no... No lo sé... La verdad... O sea... Bueno, la verdad es que... Jolín... Hace... O sea... Esto navega toda leche, tú... Que de primeras no lo voy a hacer... Irme por ahí de exploración... Pero bueno... Ya lo iremos descubriendo eso... Cómo va... Sí, vale... El navegar... No sé a quién le he robado la barca... Pero... Pero la barquichuela esta... Va a toda leche, tú... Oh, cómo mola los... Pajarotos... Saqué al tesoro... Ofrendas al oráculo de Lisandro... Y esto era... Pajar... Esto era algo que estaba... Bajo... Sí... Mantén para tal... Mantén para nadar hacia arriba... Lo de que el espacio es para nadar hacia arriba... Si lo mantienes... Permíteme que lo dude... Bueno, por cierto... Permíteme que lo dude... El que no va a salir muy bien de aquí soy yo... Por el maravilloso rollo de respirar y tal... Uno de tres... Vale, déjame... Vamos a ver esta zona... Y voy a salir a respirarlo... A ver, si yo aprieto espacio... ¿Ves? No... Bueno, vale, claro... Es que no es solo apretar... Vale, vale... No es solo dejar apretado el espacio... Sino hacia arriba también, claro... Tengo que apretarlo yo... Pero es más o menos ir para arriba... No para... No sé... No sé... Es un poco... Bueno... Eh... Vale... Al lío... Vale... Con seno he podido marcar uno de los... Uno de los tesoros importantes... Y este será el otro, supongo... O no... Vale... Dos de tres... Y el tercero estaba por allí... Los tesoros importantes la verdad es que también aparte te los marca Wicom... Uy... Con la lucecilla esa... Porque no sé si voy a poder salir de aquí... Vivo... Me da que no, eh... Vale... Si muero... Ah, vale, vale... Ok... No, no... Pensaba que era muerte instantánea cuando ya te empezabas a ahogarte... O sea, se te acaba el oxígeno... No, no, no... Tienes... Cuando se te acaba el oxígeno empiezas a perder vida... Perfecto, tú... Entonces... Ok... Vale... Aquí seguimos con el punto... Y cosas por aquí... Algo que me interese... Que me mole... Resistencia a distancia... Resistencia a cuerpo a cuerpo... Resistencia a distancia y al fuego... Vale... Vamos a quitarnos este... Y este... Este... Y este... Vale... Que yo en principio ya sabéis que prefiero tirar más por... Por cuerpo a cuerpo que otra cosa... El ligero... Vale... Se engancha este... Este fuera también... O sea, ¿este hace más daño? Ah, bueno, claro... Soy idiota la comparación... Es con el que llevo puesto, ¿no? Entiendo... Claro... Vale, vale, vale... Nada... No, no... Entonces... Fuera... Sí, sí... Que se quede por ahora sí... Vale... Y lo que... Claro... Y a medida que voy destruyendo objetos... Voy pillando para poder mejorar esto, claro... Aumenta la capacidad máxima de flechas... Daño a distancia... No comparten nunca... Parece... Las mejoras, ¿no? Bueno, los maderos sí... O sea, que igual sí que hay cosas que... Tal... Bueno, por... Decir que lo tengo todo... Vamos a poner eso ahí... Vamos a poner esto también... Vale, voy a ir mejorando a medida que consiga... No creo que me vaya a comer el tarro con eso... A medida que pueda... Mejorar, voy mejorando y ya está... Vale, o sea, que el símbolo de equipo... No es que nada se rompiera... Sino que tienes... Cosas de equipo que poder hacer... Y el símbolo de los asesinos... Ese que hay ahí, ¿no? El simbolillo del juego... De la saga... Eso es que tengo puntos de habilidad sin gastar... Vale, arriba mi nivel... Ok, tenemos unos establos... Por ahí en principio no aparece nada marcado... Vale, vamos a ir... Ahí... Es que quiero dejar... Aunque me vaya a quedar el vídeo largo... Como no, como siempre... Bueno, ya veremos, ¿no? Cuando edite y eso... Quiero ver... Si puedo ir yo... O sea, dejar visto esto... Como mucho voy a activar la última misión que me falta... Y lo dejamos ahí... Vale, ¿pasa algo si os atropello? ¿Cómo vuelvas a mirarme así otra vez? Te saco un ojo... No, otro de estos, tú... De verdad... Es que lo pedís a gritos, tío... Nuestro Mejjay ha regresado... Venga, anda... Hasta luego... Entiendo que a medida que vayamos haciendo cosas... Yo pensaba que aquí pasaría, ¿no? Que al cargarnos a Medunamun... Esta cosa... Este sitio... Pasaría de tener esta gentuza por la calle... O estos... Que el entorno cambiaría... ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que se verían menos... Se verían a menos... Soldados de... De Medunamun y demás... Y tengo ganas de ver también qué pasa... A ver cuando robe algún caballo... O me compre alguna montura caballo... Si la cosa cambia mucho... Por ejemplo, al moverte por dunas y tal... Si es mejor camello que caballo... O si da igual... O si todo lo trata más o menos de la misma manera... La guarida de buitres... Guarida de buitres significa acarzar un buitre... O... Bueno... Si, ¿no? Es cazar un buitre en concreto... Que lo veo, vale... Vale... Vamos a ver... Si podemos cazar un buitre... Estoy pensando... Supongo... No sé hasta qué punto llegará... Hasta qué punto llegará... Pero... Que llegue un momento en que a lo mejor... Vayas a querer cazar a alguien... Uf... Tienen crucificados aquí, ¿no? Bueno, claro... Por eso hay... Zona de buitres... Que en el momento en que quieras cazar a alguien... Y a lo mejor que por nivel... Aunque le pegues un flechazo en la cabeza... No puedas y tal... Me vas a resultar un pelín chocante... Pero vale... A ver, tú... Señor buitre... ¿En serio me has oído visto lo que fuera? ¿O peor aún? ¿En serio? Vale... No pensaba que esto... Fuera a pasar... Pero vale... Pensé que huirías... No que te enfrentarías a mí... Pero vale... Parece que los buitres... Si que... Cuando vean que les voy a quitar lo suyo... O crean que les voy a quitar lo suyo... Se ponen chulos... Perfecto... Que vengan, tío... ¿Puedo pasar? Ah, vale, sí... Guay... Los buquecillos puedes usarlos para cruzar... Vale... Y parece que en los cobres de estos suele haber siempre objetos interesantes... Que yo de allá... Vale, me lo marca porque son... De los buitres que marcó Senu, ¿no? Entiendo... Así que, por ejemplo, el cofre ese con objeto... No sé cuándo se marcó... Si al pasear con Senu o... O en algún otro momento... Vale, el templo del tutorial... Bueno, pues lo dicho... Ojo, me flipa bastante... Volar con Senu... Lo dicho, vamos a terminar aquí... Vamos a ver... La promesa de Bayek... Misión secundaria... Vamos a ver qué es esto... Simplemente la dejo activada... Y ya mañana... Hacemos esa misión... Y hablamos con... El coleguilla de que nos vamos a ir... O sea, que queremos irnos a Alejandría... Que queremos irnos a otra zona... Y a ver cómo funciona eso... El tema de cambios de región y demás... Y lo dicho... No sé cómo tratará el juego... El moverte... A tu rollo por el mapa... Entiendo que es tan vasto todo y tan grande... Que no... Que no sé... Que no haya cosas por ahí... A encontrar simplemente moviéndote... No lo sé... Vamos... La misión es la promesa de Bayek... No recuerdo... Nos habían comentado algo... De alguien por aquí... No, no lo sé... Y en el mapa tampoco veía que esto fuera un poblado ni nada... A ver qué... ¿Qué es alguien en mitad de la nada o qué? Sí... Parece... Una... Vale... Eso... Vale... Eso que súper brilla en el desierto... ¿Qué leches es? Vale... Acabo de pillar un no sé qué... Algo... Que esto parece en tumbas... Círculo de piedras de Amón... O no son tumbas... Sino un... Alinear estrellas... Vale... Necesito que sea de noche... Entiendo, ¿no? Para hacer esto... Será algo... Donde íbamos con nuestro hijo... Querías estrellas... Las piedras dicen el sitio de los dioses en el cielo... Y tu abuelo pensaba... Que también el nuestro en el mundo... Buscaré todos los círculos de piedra... La esfinge... Y las pirámides también... Y encontraré mi lugar... Parece una misión a lo largo de todo el juego, ¿no? De encontrar estos lugares y... Alinearlos para... Que marquen la posición de un sitio, quizá... O algo así... Y bueno... Como eso los... No, la promesa de... Las tendrás... Claro... O sea, la promesa que le hizo a su... A su hijo... A ver... Interactúa con los círculos de piedra de todo Egipto... Ya hay doce... Supongo que uno por región... No sé si son doce regiones, pero... Entiendo que podría ser, ¿no? La duda que tengo es... Si interactúo con esto... ¿Me pasa el tiempo aunque sea de día? O da igual que sea de día... No, vale... Vale, ¿y qué... ¿Qué quieres que haga aquí? Vale, dejar de mirar las estrellas... Buscar la constelación... Rotar el patrón estelar... Ah, vale... Tengo que buscar esto... Ah, ok... Qué guay... ¿Por qué hay tantos pobres en Egipto... Mientras que los extranjeros son ricos? Egipto ha olvidado su identidad... Muchos eligen la riqueza y no el honor... Al final se quedan sin nada... Y también pierden la justicia... Es esto, eh... Pero es que quiero que terminen de hablar... Devolveremos la justicia y el honor a Egipto... Sí, hijo mío... No hemos olvidado quiénes somos... Prevaleceremos sea cual sea nuestro origen... Qué guay, tío... Mola... Pero, bueno, supongo que es... Esto, ¿no? Claro, y cada una de las constelaciones que encuentres... Hara referencia a un... A uno de los dioses, ¿no? Está guay, tío... O sea... Ahora que creo que más o menos sí que hemos completado... Lo que es el tutorial... La región de tutorial... Y que hemos visto... No sé si todos los tipos... Pero muchos tipos de misiones diferentes... Está chulo, tío... Está guay... Es variado... Hay un poco de todo... Me gusta, me gusta... Ah... Vale... No sé si aquí, por ejemplo... Debería haber dedicado un poco más de rato a dar vueltas... Y seguir escuchando conversaciones... De ellos dos o lo que fuera... Ver, veremos... Vale... Pues... Nada... En principio... Creo que... Todo lo que hay marcado... Todos los iconos que hay marcados... Todo visto... Ni de lejos, lógicamente... He recorrido todo... Y tengo dudas... De... Pues que hay... Si me voy por tal sitio... O por tal otro... Pero ya veremos a ver cómo va lo de la conexión entre... Entre... Entre regiones y demás... Esto sería lo del tutorial... Pero esto... ¿Es donde comenzó? ¿Dónde la lucha con el Ipatos este? Ipatos se llamaba... No me acuerdo... Vale... Eh... Nada... Mañana vamos a por la misión, gente... Bueno, claro... Esta es que está... Claro... Activa todo el tiempo... Eh... Nada... Lo dicho... Mañana... Vemos a ver cómo continúa esto... Saltando de región en región... Quizá... A lo mejor... Nos cuenten algo... De ese... De lo que yo tengo ganas de ver... ¿No? Del mundo actual... De qué pasa... Y si no... Pues nada... Seguir disfrutando de Egipto... Que tenemos para rato... Muchísimas gracias por pasaros, gente... Sed buenos... Nos vemos por los vídeos...